muy buenas a todos amigos de macfutbol hoy vamos a hablar acerca de las noticias de colo-colo colo-colo que ya empezó su pretemporada en el inicio de la semana y que en el día de hoy confirmó día y hora del primer amistoso de la pretemporada el cacique jugará este sábado 13 de marzo a las 10 am ante rangers en el estadio fiscal de talca estadio donde precisamente colo-colo logró la permanencia en primera división en aquel recordado partido ante la u de concepción este partido servirá para ver en acción a los nuevos fichajes del equipo albo y también a algunos juveniles que tendrán la oportunidad de lucirse ante los ojos del entrenador gustavo quinteros nicolás blandi se queda en colo-colo pese a que no forma parte de los planes del entrenador gustavo quinteros blandi no encontró un nuevo club en este mercado de pases y como aún tiene contrato vigente con los salvos seguirá siendo parte del plantel en la temporada 2021 leonardo gil es oficialmente nuevo jugador de colo-colo el argentino que también posee la nacionalidad chilena firmó contrato de un año con el cacique el mediocampista que llega procedente el vasco la gama de brasil ya se encuentra en chile y se unirá a la pretemporada estando a disposición del entrenador gustavo quinteros en los próximos días eso fue todo de mi parte amigos no olviden dejar su like suscríbete al canal si todavía no estás suscrito será hasta un próximo vídeo un abrazo